Muy buenas gente, soy Etimeister, bienvenidos a un capítulo más de esta serie de nuevo héroe, el camino del Hanawa, y bueno, vamos a disputar el sexto partido de la liga de los nuevos héroes contra el todopoderoso secundaria Nankatsu de Tsubasa Ozora, así que vamos al tema, vamos al lío, así que vamos allá, y en este caso, aunque no lo hayáis visto, he seguido el consejo de muchos de vosotros, y me he cambiado, en este caso, misión especial disponible, mira, vamos a verla, y ya os comento, vale, la opción de regates es el superior, el regate sudamericano, y valoración de general S o superior, vínculo inigualable, la verdad es que es muy tentador, no sé cuál de los dos, vínculo inigualable o regate sudamericano, bueno, el regate sudamericano en otras ocasiones lo he conseguido, pero bueno, para la valoración de general S o superior, pues bueno, venga, vamos a elegir esta, sí, por vallar un poco, otra cosa es que lo podamos conseguir, y bueno, gente, lo que os decía, en este caso, que he seguido el consejo de muchos de vosotros, que me habéis insistido en que, en este caso, que valorara, que pusiera de disparo especial el tiro cortado de Misugi, y así lo he hecho, y bueno, y si tenemos la oportunidad, pues vamos a tirar un tiro cortado, cuando disputemos el partido, así que, bueno, antes de nada, vamos a seleccionar el grupo de conexión, y, por ejemplo, este es muy, pero que es muy bueno, los hermanos Tachibana, Misugi y Matsuyama, aquí Ozora, Matsuyama y Mitsugi, y aquí tenemos, pues, también los hermanos, que la verdad es que los hermanos siempre van juntos, y bueno, seleccionamos este, que están ambos hermanos y, al igual que Mitsugi y Matsuyama, así que, adelante, terminamos selección, y vamos allá, vamos al partido, y bueno, a ver si tenemos oportunidad de meterle mano al Nakatsu en el buen sentido, por supuesto, así que, vamos allá, comenzamos el partido, y en este caso, voy a tener problemas de red, seguramente, porque, en los últimos días, ha habido, eh, últimos días, no, en las últimas horas, ha habido problemas con el tema del, del online, y de, y de PlayStation Network, así que, bueno, seguramente os haya pasado a alguno de vosotros, pero bueno, vamos al tema, eh, no nos deja, eh, ¿quieres empezar el partido de software? Sí, sí, por favor, vale, así que nada, errores que pasan, a veces en, en el online de las consolas, y las conexiones en internet, no de, particularmente, de mi casa, porque en mi casa, la verdad es que va bien, pero bueno, así es la vida, y por lo menos podemos jugar offline, aunque sea, y venga, vamos allá, Ryan Ortiz, un jugador que conoceremos en la liga, eh, en este caso, en el torneo internacional, si llegamos, por supuesto, que, pero que sí, por supuesto, y bueno, vamos a darle caña al Nakatsu, vamos, o no, o no, regatea, que flipas, eh, Toma Venga, ahí, la catapulta, i, 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 para empezar un poquito Venga, vamos allá Venga, chavales Atentos al tiraco, eh Buah, chaval Me encanta ese tío Empezamos bien, eh Golazo de Derrick Ese Wakashimatsu sí que le paga, pero... En este caso, Morisaki no la ha podido parar Venga, saca Se está empezando, eh Oh, maldito Cómo me la ha quitado Maldito Cómo regatea Tsubasa, eh Bien Vamos Derrick Oh, qué entradón Maldito Bruce Harper Bien Oh, Oda Cómo me la ha quitado el chaval Bien Oh, chaval, que entra la dona, Niwami Oh Son duros, eh El Nakachu es bastante duro en defensa No es que tengan la mejor defensa de todas Porque considero que la del Furano es también muy buena defensa Oh Me ha quitado Tsubasa, chaval Bien Venga, vamos allá Toma Me ha tirado cortado Ahí va eso Qué tiraco, eh Oh Qué entradón, chaval Pero Tsubasa, tío Cómo me la ha quitado ahí Qué regate ha hecho Kisugi Anda, iluso Tío cortado Ahí va eso Moinshaki es bueno, hay que decirlo, eh Oh, qué entradón, chaval Venga, vamos ¿Dónde vas, Tsubasa? Oh Iba a tirar El maldito Bob Denver, eh Takasugi Ya si me regate Kisugi A para mí, vámonos Fuera de juego Fuera de juego, tío Pero de Eric, tío Cómo de veces en fuera de juego Qué cosas, eh Venga, va A ver si conseguimos un segundo golito Antes de que termine la primera parte Que estaría bastante guay O por lo menos que no encajemos Quizás otra Bien, Derrick Toma Tío cortado Ah, no, el tío mellizo Mira, va a ser el tío mellizo Ahí va eso Qué golazo, chaval El segundo gol Fantástico Un golazo, eh Venga, vamos allá Bien A lo que me gusta, chavales Ahí va esa tío de velocidad Se la para Es buen portero Morisaki, eh Vamos a enseñar el terno suplente De Benjamin Price La verdad es que es un buen portero Oh, entradón, chaval Eh, que entradón, chaval Oh Cuidado, sobre todo Que no regaten Bien Oh, chaval Iguami Iguami, ¿cómo haces esto? Taki, ¿dónde vas? Oh Bien Yo iba a tirar Seguramente el tío con efecto, eh Oh, que entradón, chaval Me ha arremedado Me ha arremedado completamente, eh Uf Pero tío Qué entradones Buah, chaval Buah, chaval Buah Menos mal Bueno, ha habido mucha entrada ahí Pero por lo menos hemos conseguido Solucionar la papeleta Y bueno Vamos de momento 2-0 Y bueno, vamos a parar segunda parte Vamos allá Venga, vamos allá, chavales Qué regate, chaval Maldito Tsubasa Por fin, que hacemos nosotros Para funcionarlo Venga, zona V Toma Toma Tú también, Shizaki Jeje, vas a caer Tiro cortado Ahí va eso Oh El tío cortado Me va a quitar en el último segundo, chaval Maldito La para bien Ahí el remate Normal y corriente Venga, vamos Bien Tiro cortado Ahí va eso Se la para, maldito Maldito Morisaki, eh Venga, va Sacan Venga Venga, vamos a por ellos Oh Regate, chaval Bien Hemos dado férreos en defensa, eh Oh Qué error más tonto Venga, vamos Toma Su base te ha regateado Toma Toma Oh Hasta ahí he llegado Venga, vamos a volver Y pasa, ¿cierto? Uy Oh Se me ha salido Qué lástima Venga, vamos a sacar Morisaki Que el siguiente tiene que ser gol, eh Seguro ¿Dónde vas, Kisugi? Chaval Oh Qué lástima Zona V ellos, eh Cuidado Cuidado Con ellos Que se motivan, eh Bien Akamura Oh Qué lástima Venga, vamos Oh Esto se está poniendo violento ya De narices Vamos allá Tiro cortado Ahí va eso Qué tiraco, chaval, eh Venga, el siguiente es gol, eh Vamos, Morisaki ¿Dónde vas, Tsubasa? Oh Ese regate me frena demasiado ¿Vas a haber que cambiarle? ¿O algo? Pero, tío Qué entradones Venga, vamos Pero, tío El maldito Shizaki Es un ciclado de la vida, eh Venga, tira de velocidad Esto tiene que ser gol, eh Maldito mob, chaval Venga, que esto es gol, eh Tira de velocidad Ahí va eso Venga, que te vas para adentro Fantástico Otro poquito más Genial El tercero Muy bien Venga, saca Bien Oh, tío Qué entradón Toma Tío de velocidad Tío de velocidad Ahí va eso La para Morisaki Venga, va a sacar La de Rick Quítasela Aquí Ahí está Fantástico Pero, tío Me está quitando un montón De balones Final del partido 3-0 No está nada mal Oye Pues estupendo Ojalá haya conseguido El objetivo El objetivo principal En este caso Era vencer al Nankachu Por supuesto Y bueno A ver si hemos conseguido El éxito En esa misión especial Vamos a verlo A ver Bueno Una valoración de S Del partido Vale Genial Y del equipo Valación de partido S-S Vale Está bien Yupi Muy bien A ver Aumenta la posibilidad De activar eventos extra Se ha deseado más Es más fácil subir La valoración del regate Cuando la valoración De un delantero Y de tiro Sea en S o más La valoración Vale Pues yo que sé Elegimos esta De destacado Nuevamente Eh, sí Vale Sube las estadísticas Con algunos jugadores Fantástico Tiro del águila Wow Maestro del placaje Del marcaje Perdón Pase de fe Vínculo con Kishida Vale Y a todo esto Hemos conseguido La habilidad Esta con De haber superado La misión Es que no lo sé Sinceramente En mente Misión especial Ah vale Esto está guay Fantástico Exacto Exacto Bien Mínculo inigualable Fantástico Es una nueva habilidad Así que Bueno Último acelerón Ladrón de entradas Mola De acuerdo Pues en principio Hemos ganado la liga Yupi Vale Aquí ya seleccionamos Ya los jugadores Con los que debemos Interactuar En el campeonato De selecciones Y bueno En este caso Vamos a buscar Pues delanteros Por ejemplo Hain Es un grandísimo Centrocampista Muy bien Aquí en más Aquí en más Por ejemplo Evidentemente También quiero seguir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con los hermanos Zachibana Por supuesto Vamos a seguir con ellos Por supuesto Bien Vamos a seguir con ellos Hasta el final Para ganar aquí Un vínculo súper especial Bien Cornelius Hain También en este caso También con Carl Hain Schneider Que también me gusta mucho Muy bien Y venga Seleccionamos otro más Que en este caso Pues a ver A ver Pues Ryan Ortiz También tiene un Muy buen Muy buenas estadísticas Pero bueno Carlos Barra También venga Y venga Estos mismos Tampoco lo he pesado demasiado Así que vamos al tema Vamos al lío Pero en este caso Ahí vemos Nuevo Camino hacia el mundial Vamos a ello Y también tenemos que aumentar Las estadísticas De nuestro jugador Que también hemos mejorado Bastante Digo yo Vale Esto lo Lo admitimos Por supuesto De acuerdo Aquí tenemos El segundo partido Amistoso Contra Alemania Vamos al menú De entrenamiento A mejorar A nuestro jugador Vamos allá Estadísticas Bueno subimos El ataque un poquito La potencia La velocidad Por supuesto La técnica Ah bueno Tenemos bastante Así que le podemos subir Por ejemplo De la técnica Bastante Me ha gastado 77 por lo menos Lo mismo con la potencia Hasta 77 Si se puede Ah pues no 76 Lo dejamos 76 Y también subimos En este caso La velocidad Si podemos Bueno Ahí equilibrada Se queda la cosa Si por favor Movimientos Tenemos tiro cortado El tiro del águila El tiro del águila También me encanta Sinceramente Pero bueno Me quedo con el cortado Un poquito más Bolea en salto Super tiro Todavía ninguno Tiro falso Vale Cambio trasero Vale Me quedo con tiro falso Pase curvo Pase controlado El tío me hizo Con basado La catapulta Muy bien Deslizamiento Vale En cuanto a habilidades Miramos Lucha Asalto Una avalancha Vale Este Saltador número uno A ver este Sube ligeramente Todas tus estadísticas Un vínculo Un vínculo con Kishida Vale Luce ligeramente Cosa de espíritu En el momento Desaparece largo Ladrón Aumenta tus estadísticas En función de las estadísticas De los jugadores rivales A competir una entrada Siempre activo Y Mira El vínculo inigualable Disminuye la potencia De los tiros normales Pero aumenta mucho La de los combinados El cañonazo de retroceso Super veloz Disminuye Pues no sé si me Si me conviene Este Bueno De momento Dejamos esto Eso es Y Vamos a pasar En este caso También A ver si Los objetos de entrenamiento Si tenemos Todavía operativos Algunos Mira De hecho Estos No los tenemos Vale Aumenta bastante La técnica Vale Si le ponemos Y Todas las estadísticas Vale Fantástico Genial Y vale Vamos al siguiente partido Contra Alemania Que es un amistoso Básicamente Y me parece que solamente Es la segunda parte Porque en principio Nos irán ganando por goleada Seguro Y bueno Vamos a ver Que nos encontramos De hecho No hay presión Formación de grupos Vale A ver A ver Con quien formamos vínculo Bueno Aquí ya tenemos Bastante más posibilidades Aquí tenemos A Gein A Barra A Senghor Vale De hecho Aquí tenemos Vínculo Con Matsuyama Con Tsubasa Con Gein La verdad es que Y los comandos de conexión Puedo probarlos ¿No? A ver Esquema de Octachibana Vale Y a esto ¿Ha pasado algo? Vale Pues Vamos a ver Pues este está Está bien Venga Me voy a quedar Con este Sí Venga Este mismo Acaba de aquí Empezar esquema de Octachibana Sí Vale O sea que puedo Puedo elegir aquí otro ¿No? Vale Esto Esto me mola No Campeón Cambio de jugador Por favor A ver A ver Pues no quiero cambiar De jugador Con Gein Otra vez Venga va Aceptamos Sí Venga vale O sea que puntuaría doble En este caso Vamos a ver la delineación Que nos han puesto aquí A ver donde nos han puesto Pues seguramente Que estoy perdido Vale De hecho no podemos tocar nada Estoy con Masao Con Kazoo Kazoo está en el banquillo Me parece Y no puedo tocar nada Vale Pues nada Pues No queda otra Comenzamos el partido Sí por favor Y bueno Y de hecho Iremos perdiendo Pues por goleada Me parece que era Que perdíamos 6-0 O algo así Una cosa irremontable Al menos por mi parte Y vamos a ver Si podemos hacerle Un gol a Alemania O algo Quien sabe Vamos a ver De todas formas Nos falta potencia Venga vamos Que estoy impaciente Por jugar contra un equipo Internacional Contra la Alemania De Karl Heine Schneider Aunque en principio Pues Todo apunta A que en la final Nos podríamos encontrar Perfectamente Así que esto es una Primera toma de contacto Ahí está sano Toma Muy bien sano Toma Oh pobrecillo Pobre sano Venga Hay que irte a ser Como sea Bien Chizaki Bien Oh Que entradón En serio Tío Valido Chester Toma Oh Que regates Tío Los alemanes Son espectaculares Vamos Derrick Para un japonés Que hay rubio Toma Que entradón Chaval Venga Ahí te he visto Bien Tiro cortado Ahí va eso Vamos a probar el portero Se la para Sin problemas Maldito El maldito Stein Si ya pasa Prácticamente todo el partido Chaval Bien Ahí va eso Oh El tío cortado Me la ha quitado En el último segundo Vamos sano Como cuarte Tío ¿No? Eh Aquí en paso Bien Pero tío Qué mala suerte Y te va a sacar Un golito Con Derrick Vamos Si está aquí Lamentable Tío El tigre Vamos Vamos Collido Qué golazo Chaval Muy bien Collido Bueno Me va a sacar Un golito El gol de la honra Aunque sea Vamos Bien Oh Los alemanes También tienen La zona V A ver Venga ¿Dónde vais Hermanos? Bien Toma Tío cortado Ahí va eso Maldito Porto alemán Vale Derrick Una Un B De momento Bien Toma Tío con efecto Ahí va eso Vale Final del partido Bueno Hemos perdido Pero así en la vida ¿Qué se le va a hacer? Bueno No he estado mal Hemos Marcado un golito Lo máximo que he conseguido Ha sido marcar Dos goles Aquí veis que sale PlayStation Network Está llevando a cabo La bola de mantenimiento Por eso no tengo online Pero bueno No pasa nada De acuerdo Paración de partido A Bueno No está mal Genial Pues nada Pues hemos hecho lo que hemos podido Anda mira Aumentamos la barra con Aprendemos regate rítmico Cambio de marcha Bueno No está mal Para empezar Eso es lo que nos llevamos Bien De acuerdo El tercer partido Amistoso Lo tenemos contra Uruguay Y bueno A todo esto Vamos a Mejorar A nuestro A nuestro jugador Que por lo menos 50 puntitos Le podremos subir Digo yo O no podemos subirle nada Ah no No podemos subirle nada Perdón Pero bueno Los movimientos Si que podemos cambiar Los tiros Nada Super tiro Nada Tiro falso Cambio de marcha Ah bueno Vamos a probar este Oye Probamos el de cambio De marcha Lo probaremos en otra ocasión Muy bien Esto es fantástico Muy bien En las habilidades Tendríamos alguna más Me parece Vale Más de la posesión A ver este Vale Vamos a mirar Si hay alguna habilidad Que esté interesante Vale Está Aumenta la estadística De defensa Último acelerón Cuando quede poco partido Bueno Me interesa que se dé Todo el partido Vale Cuando estés en tu campo Reduce ligeramente El coste de espíritu Ladrón de entradas Vale Y Vínculo inigualable El cañazo de retroceso Super veloz Disminuye Que lástima Pero bueno Es una habilidad Que es interesante Y nada Ya en los objetos De entrenamiento No sé si se habrán Gastado Los que teníamos Puestos Si Se han gastado Así Pero en Nadie menos Vale Usamos Venga Usamos Un balón de oro Y usamos En este caso También la defensa Para que también La defensa Se Nos aumente Un poquito No También tenemos Esta posibilidad A ver Esta Vale Venga Usamos La libreta De estas Que también Viene bien Fantástico Pues nada Gente Por aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este gameplay Que bueno Hemos dado Un buen repaso Al Lankatsu Ganándole 3-0 Hemos ganado La liga De los nuevos héroes Y ya estamos Con la selección De Japón Que en este caso Hemos perdido Contra Alemania Pero bueno Hemos metido un gol A Alemania Que algo es algo Y a ver si en el siguiente partido Contra Uruguay Se nos da Bastante mejor Así que nada Chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós